Muy buenas a todos y bienvenidos a serverpc. Bienvenidos a un vídeo un tanto especial porque... bueno, voy a... a ver cómo explico yo esto... vais a ver una de las palabras que más uso a diario en mis vídeos y tal y básicamente estaba a día de hoy día 17 de enero del 2016 vale no sé cuando veréis esto pero bueno estaba editando un vídeo que es el que vais a ver uno del vídeo número 10 de Tomb Raider y lo estaba editando y digo no puede ser que diga tantas veces la palabra vale y si se ve que bueno pues ya alguna vez ya me lo han comentado por ahí que sí sí digo digo mucho la palabra vale así que me he dicho oye y si cojo este vídeo y voy contando las veces que digo la palabra a lo largo de todo el vídeo dicho bueno y por qué no entonces bueno entonces he cogido el vídeo vale que está en youtube es decir que está ya editado por lo que hay cachos que obviamente están cortados y que posiblemente hay más palabras que las que de verdad digo pero ahí hay unas cuantas hay unas cuantas así que nada es una simple tontería enorme pero bueno ahí va así que bueno vamos a continuar por lo que tenemos que ahora que es seguir explorando el valle vale vamos hacia dirigirnos hacia esta zona de aquí vale está por aquí vale por ahí veo el haz de luz cegador vale el componente de su fusil vale una mejora no llego vale parece que es por este puente por este puente para que hay un cacho madera puede ser esto es madera si es madera estupendo y vale recto que tenemos si vemos la tumba por el otro lado está vale vamos a hacer la tumba ya que estamos y si bueno si pasa algo pues como siempre meto un cortecillo y ya está un poco pasa nada vale es aquí falta aquí pues hace falta el carrete de alambre para pasar de este punto vale pues entonces no hay tumba hoy a ver por dónde por dónde es tío es allí arriba a vale ya la veo vale lo que lo que no veo ahora es vale gracias si me acuerdo de ti algún día vuelvo si no nada un cofre por aquí a ver si otra pieza por dios hasta allí guau vale 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 pensaba que estaba muchísimo más cerca tío mira si aquí vale 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 hasta aquí muy bien vale 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 ahora iba bien porque no estaba pulsando ninguna la el ninguna dirección cuidadito vale aquí ahí vale tengo de veneno o tengo de fuego vale vale y ahora y ahora vale 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 designitito vale gu mijote con jäfco el aceite se puede volver a tener de un mismo lugar una vez que te acabe estupendo vale y jacob está donde está jacob ahí arriba vale al lado cercano si la chica está mal de antes y como las fabricó el mismo qué cojones vale hay un daño de la hostia componente es un fusil 34 vale porque tiene que haber algún campamento